Esclavo Soy la palabra Y artesano olvidado de un sueño Todo lo dejas en un verso Tu alma, tu sombra y tus besos Por amor fue tuyo el verbo Y en tus manos se hizo espada Aguda, penetrante y veraz Con sus dos filos sinceros Para combatir por la vida O cergar un segundo la muerte Y saberse siempre vulnerable Herido, indefenso y abierto Hijo de las mareas y el viento Escudriñando la sombra Buscas la luz de tu tiempo Marinero solitario y sin puerto Amigo de las olas y el eterno movimiento Melangólico jinete sin potro ni lucero Escribes para entender lo incomprensible Y eres un hondo enigma en tu universo 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 verbs